Y Alba Leonila es alguien que anduvo en su campaña prácticamente todos los días, o sea, de día y de noche, abriendo las puertas de los panistas que no lo querían y que no querían. ¿Usted estuvo a cargo de las finanzas en su campaña? No, de las finanzas no, pero sí estuve de acuerdo a cargo de una estrategia. Yo acepto ir, somos dos, y de día y de noche, nunca con un pago, siempre apoyando porque se ganara, porque se hiciera todo lo posible, presentándolo en el norte, en el sur, en todas partes. Y bueno, después de todo eso se da una situación de que faltan recursos, se da una situación de que no alcanza para la campaña, y bueno, pues Alba Leonila tiene relación ahí con gente, tiene amigos que pudieran apoyar. Yo intercedo para que esto se dé, junto con otros personajes, entre ellos su hijo de Miguel Ángel, el señor Víctor Serralde, y entre todos colaboramos para que él tenga recursos económicos, ¿sí?, al final, consiguiendo con amigos, pero hace compromisos que se tendrían que haber cumplido y él no cumple. Ahí empiezan nuestras diferencias. Y entonces nos deja embarcados con una deuda, a mí en lo personal, de casi 15 millones de pesos, donde yo había sido solamente un aval, ¿no?, un aval sabiendo que yo no tenía recursos, que yo en mi vida ni con todas mis propiedades juntaba esa cantidad, tuve que trabajar años como para ir viendo, a ver cómo él que ayudó a Miguel Ángel, yo veo cómo, porque era su patrimonio de ellos, o sea, quién, era gente que yo conocía, pequeños empresarios que con mucho esfuerzo habían dado una aportación, pero que él había quedado de cumplir de alguna manera y no lo hizo.